Lo que tenemos aquí en Huaraz es un pseudo-matadero. Ni siquiera matadero. Es un pseudo-matadero. ¿Cuáles son ustedes una idea? Para sacrificar a un animal, a una res, necesitamos 500 litros de agua por res, de acuerdo a la ley. Primer punto. Segundo punto, para tener una sala de procesos, para tener la planta y podamos beneficiar a estos animales, nosotros necesitamos mínimo unas 5 hectáreas de terreno. ¿Por qué? Porque ahí ingresan vehículos, ingresan y se retiran los vehículos. Allí se tiene que tratar sobre los residuos que la res por sí misma va a generar. Entonces, con nada de esto nosotros estamos contando a la fecha. Yo invoco al alcalde para que por favor traiga quizás empresarios y puedan invertir y puedan traer salas de proceso de animales de abasto. Pero yo como profesional del área de ingeniería alimentaria puedo confirmar de que lo único que se ha hecho ahorita con el establecimiento que tiene la Municipalidad Provincial de Huaraz es simple y llanamente acondicionar, mejorar las condiciones, quizás cumplir de alguna manera con las buenas prácticas de manufactura para que podamos sacrificar de alguna manera a los animales de abasto. Pero no es como debería de ser. ¿Consulina? ¿Carne de caridad? Mire, yo espero de que la Municipalidad Provincial de Huaraz actualmente tenga un médico veterinario para que pueda certificar al animal a beneficiarse. Pero vamos aclarando el tema, ¿no? Con decirles que Senasa en algún momento iba a entregar 100 mil dólares a la municipalidad que empezaba ya con la infraestructura de estas plantas. Y estos 100 mil dólares iban a servir, ¿para qué? Para que se compren los equipos, las fajas transportadoras, todas las... ¿Qué atrae eso? ¿Fue en su gestión? Yo tenía entendido hace más o menos dos, tres años, cuando yo estuve de subgerente de Sanidad y Salubridad en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en esa época estaba todavía la oferta. Hoy en día no sé si aún está, pero este tipo de beneficios, pues uno los pierde por no actuar con celeridad.